El acueducto de Bogotá toma medidas preventivas ante un posible movimiento sísmico en la ciudad. Simulamos un evento sísmico frente a la línea y ahí encontramos los puntos donde hay mayor concentración de esfuerzos, lo cual quiere decir los puntos potenciales en donde se podría romper la línea. El programa Vulnerabilidades Identificadas se está llevando a cabo en tres puntos de la ciudad. Eso lo estamos instalando en esta línea denominada Vía de Nersuba, en este punto que es 127 con la avenida Boyacá, y en otros dos puntos que son 116 con la avenida Séptima y 116 con la avenida Novena. Las obras podrían cambiar la coloración del agua en zonas aledañas a las intervenciones. Según la entidad, la potabilidad del líquido está garantizada. Las obras interviniendo la línea por fuera de servicio van hasta el 15 de octubre. Después del 15 de octubre tendremos ocho días adicionales. El acueducto habilitará durante 24 horas la línea de servicio al cliente 116 para atender inquietudes de los usuarios.